A lo oscuro metí la mano y a lo oscuro metí los pies A lo oscuro hice mis líos y a lo oscuro lo desarté A lo oscuro metí la mano y a lo oscuro metí los pies A lo oscuro hice mis líos y a lo oscuro lo desarté A lo oscuro metí la mano y a lo oscuro metí los pies A lo oscuro me dices tú que siempre amó A lo oscuro me di un besito y fue franque A lo oscuro me voy a dar mi corazón A lo oscuro me dieron ahí, a lo oscuro Me di un bajito pa' que mando A lo oscuro pa' que respeto A lo oscuro hay a lo oscuro metí la mano y a lo oscuro Metí los pies a lo oscuro mi corazón A lo oscuro me voy a dar A lo oscuro me dieron ahí, a lo oscuro A lo oscuro me dieron ahí, a lo oscuro me dieron ahí Música Está loco mandada, lo juro metido bien Y maldita como dicen Que bueno va, es balandola Hasta mañana, tirando a suelta Pejando jaiva, vestido pie ya Vestida mal, y un milivite Que mete un pie, le di un besito Lo otro a mí, te voy a dar Mi corazón Que bueno va, es balandola Que bueno va, es balandola Música 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 Música